Muchos de los mensajes que me llegan por correo o en el Facebook o en alguna red social tienen un común denominador y es... me dicen algo así como se me está yendo la vida y no he hecho nada útil con ella. Muchos dicen y yo tengo 30, tengo 40 y no he hecho nada y necesito que me dé una palabra para saber cómo puedo redireccionar mi vida. Y el mensaje de hoy se titula, preparen, apunten, fuego. Y tiene que ver con lo que yo alguna vez escuché en la única visita que hice a un polígono de tiro. La primera vez que fui a un polígono de tiro yo oí esa palabra continuamente, más allá de los fogonazos, de los disparos que uno siente. Yo no fui a disparar, fui a ver, estaba cerca relativamente de mi casa de soltero y yo escuchaba continuamente, preparen, apunten. Fuego, que son las tres etapas para poner dar en el blanco, para poder disparar, para poder dar en destino. Ahora, hay un episodio bíblico que les leí hace unos domingos atrás, en Salmo 127.3, que dice, Los hijos son herencia del Señor, los frutos del vientre una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba. La aljaba es el sitio donde se guardan las flechas. En los tiempos bíblicos no había armas de fuego. Y entonces el salmista David habla de los hijos respecto a flechas. Y si uno tuviera que decir cómo se apunta una flecha, de la misma manera que en el polígono de tiro. Preparen, apunten y luego sueltan la flecha. Luego disparan, fuego. No es fuego, pero sueltan, la liberan, la flecha. Preparen, apunten, fuego. Yo creo que si uno quiere aprovechar bien el tiempo y no jugarse las fichas de la vida en el casino, de las relaciones fallidas, de los divorcios, de las asociaciones que nos robaron lo mejor de nosotros, uno debe tener esas tres palabras, esas tres etapas, tener un plan de vuelo como que alguna vez les prediqué y decir, en mi vida tengo que prepararme, apuntar y después liberar y pegar en el blanco. Estar enfocado, no hay mejor cosa que estar enfocado. Para no equivocarnos más, para que no te enamores del hombre incorrecto otra vez, para que esa mujer no te vuelva a engañar, para discernir si tu socio te va a robar, para saber si ese es el empleo que debes tener o estás perdiendo el tiempo, para saber qué vas a estudiar, cuándo emprender tu ministerio, en qué iglesia te vas a congregar. Tres etapas. La etapa de la reserva, la reserva es cuando guardas la flecha atrás, en la aljaba. ¿Me siguen sí o no? Segunda etapa, la etapa del retraimiento, cuando agarras la flecha y la corres así para atrás, que apuntas. Y la tercera, la etapa de la liberación, cuando dices fuego. Fuego. Esto no solo se aplica a los hijos, se aplica a nosotros los adultos. La aljaba es donde uno guarda las flechas. Yo estoy guardando cuatro flechas. Estamos guardando cuatro flechas en nuestra aljaba. Nuestros cuatro hijos. Es el tiempo de la reserva, de la preparación, el tiempo de las oportunidades. Todo está abierto para ellos. Para tus hijos, cualquier cosa buena les puede pasar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? Y mientras que están en el tiempo de la reserva, que es el preparen, apunten fuego, es el preparen, la reserva. Todo está abierto. Pero el tiempo de la reserva es un tiempo de preparación. No solo para los niños, sino para los adultos. Hay papás que no entienden lo que es el tiempo de la reserva. Y por eso no reservan nada para los hijos, para el futuro. Le dan todo ya. Y uno descubre a veces niñas de seis años con tacones y maquilladas. Que hasta se ponen en sostén, aunque no tienen nada para sostener. Pero quieren ser igual a la mamá y la mamá en el afán de que sean señoritas, de que sean damas, ya les ponen maquillaje. Si a los seis años se está maquillando, no quiero conocer a esa mujer a los 20. Porque habrá cosas que se perdió. No digo que sea un pecado, pero estás desaprovechando la reserva, la preparación. Niños de cuatro o cinco años tatuados. Niños de siete años luqueados, tuneados, como si fueran muchachotes de 18. Donde de pronto pierden la infancia porque hay padres que no entienden lo que es la reserva, el tiempo de espera. Ahora te tienes que preparar. Así como las relaciones sexuales se supone que no sean para los niños, hay cosas que tampoco son para los niños porque es el tiempo de la reserva. No quemes etapas. Si tu hija tiene 15 años y se quiere poner de novia, no diga, es normal, los tiempos cambiaron. Si a los 15 años se pone de novia, a los 16 se va a estar quemando, a los 17 va a estar con un hijo. Porque no le dejamos que crezca, que se desarrolle. No digo que no tenga la capacidad de amar, porque hay chicas de 15 que ya me están odiando. No me odien. Yo no estoy diciendo que no te puedas enamorar. Lo que digo es que si te enamoras a los 15, ¿qué vas a estar? ¿8 años de novia? ¿Haciendo qué con el novio, aparte? Porque no hay nada más aburrido que estar 8 años de novio. Cuando uno se pone de novio es con propósito de casamiento, relaciones con propósito de casarse. Uno no se pone de novio para tener alguien con quien ir al cine. Y entonces, si nuestros niños, nuestras niñas empiezan a quemar etapas y a los 12 nos faltan el respeto y a los 13 tienen su televisor en la habitación. Y creemos que eso está bien porque es el sueño americano, porque acá son de todo barato, porque compramos a crédito. Yo una vez les dije, nuestros hijos tienen que acostumbrarse a lo que es la reserva, el tiempo de espera. Todavía no. Y no hay que decirle, no puedo. Puedo, pero no quiero. Papi, me compras. No podés. Sí, puedo, pero no quiero. Porque cuando uno le dice, no puedo, él se va acostumbrando que papá es un pobretón, que nunca puede nada y el día que aparezca un tío o cualquiera por allá y le dé lo que el padre no podía, va a decir, ah, mi papá era un pobre y este sí me da o esta sí me da. Hay cosas de las que tienen que esperar. Si no, después son esos muchachotes de 25 años que cuando no le dan lo que quiere hacen berrinches. Esos adolescentes de 40 que quieren todo ya, 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 ya y si no le dan, si en esta iglesia no me dejan cantarme, me voy. Si en esta iglesia no me dejan servir, me voy. ¿Quién tuvo la culpa? La mamá, el papá, que le dio todo y que lo que a él se le ocurrió, ay, hijo, para que no te traume. Ya de embarazada, dice viejo, tráeme la frutilla porque van a hacer con una frutilla acá al nene, trámelo. Y ella le trae la frutilla para que el antojo no se le pase al hijo y después el hijo el que se antoja y el papá corre. Yo he visto padres corriendo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, una vez estábamos cenando con una familia amiga en Buenos Aires, a punto de cenar. Estábamos nosotros invitados y de pronto iba a decir el niño ¿te acordás? Dijo, quiero agua mineral de esta marca. Había otro agua mineral en la mesa. Y yo hice el chiste, dije, bueno, toma este. No, 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 yo tomo solo esta marca. ¿Qué hizo el papá? La mamá dijo, el nene quiere el agua esa, ¿sabés que no toma otra? Yo que me crié tomando agua del grifo que metíamos en la boca así. Y el papá dijo a comprarle agua y se movilizó y la cena se detuvo, se enfrió todo con invitados. El papá agarró el auto a buscar agua al nene porque tomaba ese agua. Increíble. Yo quería ahorrar a los padres, digo, el del nene, que tome agua del inodoro hasta que se acostumbre. Sí. Ahora, ese niño es un hombre hoy, hoy es un hombre que se casó con una mujer que lo doblan edad, ha hecho de su vida cualquier cosa, le rompió el corazón a su mamá porque no se casó como de dioses. Unas cosas tremendas, era un final anunciado. No supieron valorar lo que es la reserva. Preparen, apunten, fuego, el tiempo de la preparación y con los adultos pasa igual. ¿Cuántos ganadores de lotería hay que cuando ganaron la lotería de la noche a la mañana hay una estadística, el 98% gastaron su fortuna en meses y no supieron invertir y quedaron tan pobres como antes de ganar la lotería. Porque una cosa es ganar dinero, otra es saber los problemas que trae el dinero y cómo administrarlos. Y como no se prepararon, no tuvieron la tapa de la reserva de la aljaba, cuando ganaron dinero mágicamente en la noche a la mañana por jugarse un billete, no supieron qué hacer. Ellos lo que quieren es un pase mágico para directamente saltearse, el preparen, el apunten e ir al fuego. Y entonces cuando están allí no saben qué hacer con el dinero porque no tienen la capacidad como nuestros niños. Entonces, ¿qué es la reserva? Es la gracia que Dios te da para que te prepares. No es que Dios dice no te lo quiero dar, Dios dice aplazado no significa negado, Dios dice yo te quiero bendecir. Pero hay cosas que Dios no nos da porque no estamos preparados para manejar la bendición. Hay gente que Dios no le da ministerios porque Dios sabe que los pierde si les da un ministerio. Porque todavía no trató con su orgullo, no trató con tus celos, no trató con cosas que tienes que dejar. Entonces Dios nos tiene que decir bueno, yo te lo estoy aplazando pero no te lo estoy negando. Yo no estoy en contra de la prosperidad por ejemplo, pero estoy muy en contra de los que enseñan la prosperidad como magia. Pon una ofrenda y vas a ser millonario. No, pon una ofrenda Dios te va a recompensar pero trabaja duro para ser rico, trabaja duro para que Dios te bendiga. Yo no creo en la magia en los que dicen como frotando un genio y si yo puse el diezmo ¿por qué Dios no me bendijo? porque la Biblia no dice que vas a ser rico de la noche a la mañana. Tienes que trabajar duro, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Estoy siendo claro o sí o no? Nuestros hijos tienen que acostumbrarse a trabajar duro aunque tú tengas todo el dinero para darle porque de otro modo ellos van a ir por la vida pensando que todo les pertenece y que ellos tienen que reclamar. aquellos que aprenden mal la teología de la prosperidad van por la vida como niños caprichosos. Yo quiero que Dios me bendiga porque no entienden lo que es el esfuerzo. Que hay momentos de desierto que te fortalecen para que después sea lo que seas. Que es la reserva el tiempo donde Dios dice yo voy a tratar contigo para que quites el peso que está de más. Para que cuando apuntes al blanco viajes liviano y tu trayectoria alcance un blanco más alto de los que hoy podrías alcanzar. Yo les dije hace unos domingos hay gente que su pasado es más real que su presente. Te hablan del pasado todo el tiempo y lo que me hizo y lo que me hizo y que como a mí me hirieron y que me abandonó que me tuve que hacer sola que tuve que ser mamá y papá a la vez te felicito Dios te bendiga pero deja el cadáver enterrado en su lugar deja que los muertos entiendan a sus muertos porque de otro modo nunca vas a poder llegar al nivel que Dios te quiere llevar. No permitan que el baúl determine ni la velocidad con la que viajas ni la forma en que te mueves. Límpiate. Dios dice preparen límpiate porque quiero elevarte al blanco. Este es el año donde Dios te va a abrir puertas tremendas Dios lo dijo. En una noche oigan en una noche Dios va a hacer lo que no hizo en años ¿sí o no? Dios va a liberarte lo que no estaba libre te va a dar favor las cuentas se van a abrir pero eso no significa que no hay que prepararse. Mis hijos van a tener todo nunca les va a faltar nada pero se tienen que preparar. Ahí están yendo al colegio todos los días y van a tener que ir a la universidad y estudiar y prepararse y trabajar duro. Tienen las bendiciones del papá la tienen pero trabajen vagos no habrá en mi casa ¿por qué? Porque el bien de ellos yo no lo quiero permitir quiero que estén preparados. Luego viene la segunda etapa apunten cuando uno apunta en el caso del ejemplo o la metáfora del salmista David cuando uno apunta la flecha la corre hacia atrás tensa el arco y uno siente que para avanzar tiene que retroceder a veces el retroceder no es rendirse sino tomar impulso para apuntar a un blanco y yo quiero decirle a los que están aquí presentes que dicen pero pastor yo me vengo negando un montón de cosas vas a tener el fruto de eso cuando uno apunta algo uno tiene traza un plan de vuelo y tiene una identidad cuando uno tiene una identidad dice hijos vamos a esforzarnos porque queremos comprar esa casa habla con el esposo y dice mi amor mi querido vamos a ser fieles en esto para que Dios nos dé aquello y a veces hay que esperar y el señor dice yo te voy a dar bendiciones pero quiero enseñarte a administrarlas y cuántos soy si Dios te bendijera ya se han preparado para administrar lo que Dios les va a dar cuántos ya están capacitados y dice señor yo me he preparado durante años para administrar un éxito no se mide por las alturas que uno llega sino por los obstáculos que has tenido que vencer para llegar a ella lo diré otra vez un éxito no se mide por las alturas que llegaste sino por los obstáculos que has tenido que vencer para llegar a esas alturas y cuando tú aprendes a tirar la flecha para atrás y dice nadie se mueve porque estoy apuntando cuando después lo logras no eres como el ganador de lotería lo valoras valoras la bendición de Dios ¿saben por qué yo valoro la libertad que tenemos en el espíritu aquí? porque yo sé lo que es la opresión y el no poder levantar las manos con libertad porque si la levantabas te echaban de la iglesia entonces valoro la libertad ¿saben por qué yo valoro la salud? por las veces que he tenido que ver a mi mamá infartada o mi papá internado a punto de morir y en el trayecto de ir a la clínica ver todos esos viejitos esos niños llenos de cañitos llego y abrazo a mis hijos y agradezco la salud porque conocí olí la enfermedad pero aquel que da por sentado la salud no la valora aquel que nunca se enfermó no la valora si tus hijos dan por sentado el nivel económico que tú tienes y dan por sentado que la nevera siempre está llena que nunca le falta nada que lo que quieren lo tienen nunca lo van a valorar porque no supieron lo que es no tenerlo ¿qué estoy diciendo? que le prohíbas a tus hijos no que hagas con tus hijos lo que Dios hace con nosotros espera porque quiero que cuando llegues allí valores la bendición que te voy a dar valores la unción que te voy a dar ¿saben por qué amo la unción? y la defiendo y me paro aquí y canto y adoro y digo Señor gracias por esta unción ah porque supe lo que es no tenerla y cuando yo estuve en iglesias muertas donde mientras que el pastor predica bosteza a la gente como hipopótamos y miran la hora y el pastor dice aleluya estamos aquí cuánto tan contentos bendito sea el cordero aleluya sánchez y la gente se está durmiendo ni el sonido funciona bien se pierde la voz estamos contentos estamos contentos estamos contentos con la luz está bien ah y cuando uno conoció eso y experimenta la unción que hace ah se aferra a la unción ¿sí o no? apunta a la unción porque uno dice conocí el agua conocí la gloria de Dios y no me la quiero perder santo preparen en la aljaba el tiempo que estés listo para recibir la bendición apunten a veces tienes que volver para atrás para llegar a ese sitio que Dios te quiere llevar y que lo valores cuando llegues ahí mi hermano mi querido que estás trabajando duro de lunes a domingo de lunes a sábado o de lunes a viernes yo te puedo asegurar que cuando termines de pagar tu casa vas a celebrar con el Señor porque te lo ganaste por providencia gracias de Dios pero también con mucho esfuerzo y sabes lo que es no tener lo propio cuando lo tienes lo valoras cuando salgas de esa enfermedad porque Dios te sane porque Dios te bendice vas a cuidar tu salud para nunca volver a enfermarte no vas a cometer el mismo error ¿saben cuánta gente excedida de peso por negligente? hay gente que está enferma por temas de tiroides temas que no puede manejarlo pero hay otros que por negligente que todo lo que ve come cuando se enferma cuando no puede estar parado que le duelen las piernas cuando se llena de varices cuando se enferma de manera tal que aún su mente no puede pensar claramente dice Señor si me sanas voy a cuidar mi salud porque sabe lo que es no tenerla estoy siendo claro preparen apunten ¿qué significa apuntar? para aquí vamos y si vamos para aquí hay cosas que por ahora no nos podemos dar el lujo hijos no exijan lo que no se han ganado todavía honra a tus padres bendícelos y si hay hay y si hay y no hay no hay no te vas a traumar papás crean esto no se van a traumar me voy de esta casa que se vaya y trate de vivir bajo un puente a ver si puede va a volver pero manténganse en firme diciendo yo soy el sacerdote del hogar y vas a tener las cosas cuando sea el tiempo en que la tengas porque así me trata Dios así los trato yo a ustedes y después fuego la liberación el llegar al blanco ¿cuántos quieren que Dios nos dé lo mejor? díganme amén voy a terminar con esto dice la Biblia de Euteronomio 32.11 como el águila agita el nido diga conmigo fuerte para que no se olviden la frase agita el nido agita el nido es esto para que los que están arriba vuelen como el águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos que despliega su plomaje y lo lleva sobre sus alas así el Señor lo guiaba como el águila que agita el nido el momento del fuego es la sensación de estar sin red ¿saben lo que es estar sin red? que si te caes te caes cada domingo que salgo acá a predicar estoy sin red porque estamos en televisión estamos en internet estoy ante un público que está esperando un mensaje fresco y yo no puedo decir ay me olvidé lo que iba a predicar ay me olvidé eso es estar sin red el estómago se te llena de mariposas la vejiga parece que va a explotar las piernas te tiemblan me pasa cada vez que salgo por televisión o que voy a predicar estoy sin red y hay momentos que Dios dice bueno te preparé en la aljaba te apunté y ahora tienes que disparar fuego ¿qué es eso? volar sin red y hay gente que no se quiere mover de su lugar cómodo porque tiene miedo al fracaso y entonces Dios dice yo te voy a agitar el nido como el águila hace con sus polluelos las águilas hacen sus nidos con espinas para arriba con piedras y luego ponen como un colchón de pasto de paja y como el águila no se le da por volar porque está cómodo en el nido el aguilucho la mamá en determinado momento le quita la comodidad a los polluelos a los aguiluchos y cuando ellos se sienten que se están clavando y están incómodos saltan a volar mientras tanto tenían las alas como algo decorativo no sabían que estaban capacitados para volar ¿no le hace acordar a algunos hijos suyos? hay mamás acá que el hijo tiene alas decorativas son así no sabe que son para volar y vas como un pollo así es águila pero dice mamá me planchas el pantalón no sabe que puede volar y la mamá no le quita el colchón porque dice pobre 39 añitos no sabe todavía de la vida entonces es un aguilucho sin preocupaciones porque porque el águila cree que es pollo cree que es gallina hasta que tiene que volar y si ustedes vieron National Geographic o una de Animal Planet van a ver que cuando los aguiluchos revolotean la sensación de que se van a caer hace que tengan que volar ¿no les pasó? ¿acaso a ustedes no nos pasó en la vida cuando se casaron? cuando yo estaba soltero yo dejaba a mi novia me peleaba y en casa mi mamá me esperaba con la sopita cuando me casé discutíamos con Liliana y no había sopita yo era soltero y que que el jefe no me venga a decir algo que no me gustaba porque renunciaba que vela a ver si se apura ah me voy de acá ya está y volví a casa mamá decía ¿qué haces a las 11 de la mañana en casa? renuncié renuncié me maltratan casado quise hacer lo mismo llegué a las 11 a 11 y cuarto me mandó a trabajar de nuevo mi mujer dijo pedí perdón y que que no tenemos que comer o vuelas o te caes esa es la tercera etapa o vuelas o te caes el aprender un nuevo idioma el cambiarte del país el mudarte o vuelas o te caes esa es la bienvenido a la vida real uno tiene que volar o se cae no hay tercera opción como cuando éramos aguilucho con el alita decorativa ahora hay que volar y cuando uno vuela uno siente que está sin red y Dios dice yo te voy a mover el nido para que puedas volar y uno tiene que volar en fe ahora esto para culminar llévenselo en el corazón fe no es positivismo barato hay gente que cree que la fe es una apuesta es una licencia religiosa para apostar así como entra al casino y apuesta cree que ahora como es cristiano no apuesta pero tiene fe entonces hay gente que llena cheques que sabe que no van a poder cubrir hay gente que por la fe se casa sin trabajo hay gente que dice pero yo tenía fe pero una cosa es la fe en Dios y otra cosa es la fe en la fe la fe en la fe no sirve es la fe en Dios lo que nos hace llegar al blanco la fe en la fe a veces no es ni siquiera positivismo es negación yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien y se murió de un infarto yo tengo fe de que Dios me va a sanar pero me voy al médico me hago atender y si tengo que cambiar mi dieta la cambio yo tengo fe en Dios pero sé que la salud es una recompensa hacer las cosas bien si no es sentarme insisto en una lata de gasolina y esperar que me lleve a algún lado es la fe en Dios los que nos mueve los que nos lleva al blanco y Dios dice yo quiero moverte yo siento que a Dios les va a mover el nido muchos este mes amén dijo una que quiere que el hijo se le vaya de la casa ya le dijo amén le gritó al hijo el hijo dijo esposo mamá vamos a casa dijo este mes va a ser un mes donde Dios te va a mover el nido y no maldigas no digas ¿qué me pasó? Dios dice yo quiero que vueles en fe a un nuevo nivel a un nuevo sitio aleluya 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 lo siento acuérdense viene un nuevo nivel ¿cuántos creen que viene un nuevo nivel? díganme amén viene un nuevo nivel la vida es un riesgo yo me siento en una silla se rompe la silla me quiebro la columna si crees que es peligroso viajar en avión hay más posibilidades de que te caigas en la bañera y te rompas la cabeza que un avión se caiga la vida es un riesgo hoy todos los que se van a ir en automóvil corren riesgos o no la vida es un riesgo siempre el tema es que hay que elegir qué riesgos quiero correr dónde apostar mis fichas a dónde voy a decir en esto voy a invertir mi tiempo de ahora en más quiero que te rebeles a una vida mediocre quiero que digas voy a meditar qué es lo que me trajo hasta aquí y voy a reenfocarme en mi ángulo de ataque para llegar a un blanco que Dios me quiere llevar Dios va a moverte el nido Dios va a cambiarte este es el mes donde Dios te va a sorprender no te extrañes si alguien te dice no contamos más con usted acuérdate de esta palabra no te digo que van a despedir te digo cuando Dios te cierra una puerta es porque ya te preparó te apuntó y estás listo para volar a un nuevo nivel aleluya póngase de pie y denle un aplauso a ese señor fuerte 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 denle un aplauso grandioso al señor de señores al rey de reyes prepárate apunta fuego aleluya al rey de reyes ¿Qué hay?